Tercera edición de Encuentro de Carnavales del Caribe. Bueno, hubo un cambio de imagen por respecto a las dos ediciones anteriores. Se mantuvo un patrón de oleaje de colores y acá se quiso darle realza a una manifestación que se ve mucho en los carnavales del Caribe, que es el entierro de la sardina. Por eso es que vemos acá la composición tiene muchos peces. En este caso evocando la sardina. ¿Y de qué trata básicamente el entierro de la sardina? Que en realidad, más que entierro, es una quema. En realidad las fiestas, las calendas del Caribe queman una sardina. Y esto es como en nuestro carnaval al entierro de Joselito. Sería como despedir el carnaval y es como de los actos más significativos de los carnavales del Caribe. Independientemente también pues todo el color que maneja el Caribe, el Gran Caribe, las antillas en general. Es muy multicolor y muchos de estos carnavales pues se expresan como vemos acá con esta sardina de colores. Obviamente el mar como fondo de los actores principales de esta composición. Y ya pues un lettering un poco más moderno, un poco más como rompiendo lo que habíamos hecho en ediciones anteriores. ¡Gracias!